La firme y enérgica condena por los ataques con armas químicas en Siria esta semana por parte del régimen de Bashar al-Assad, que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario de los derechos humanos. Los responsables deben ser llevados a la justicia internacional y este ataque no debe quedar impunido. Esperamos una solución basada en los instrumentos del derecho internacional. Corresponde al Consejo de Seguridad asumir su responsabilidad y en concordancia con los principios consagrados en la Carta garantizar la paz y seguridad evitando una mayor fragilidad en la región.